La historia de emprendimiento de Francisco Zavala es similar a la de millones de inmigrantes que llegan a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades después de no haberlas encontrado en su país de origen. Mi nombre es Francisco Javier Zavala Aguirre, soy mexicano. El nombre de mi taller es Frank's Transmissions, Detroit. Mi número de teléfono es el 248-703-5356. Pues como la mayoría de las personas tuvimos problemas en México, me quedé sin trabajo, sin negocio. Un socio en México me dejó en la calle, entonces pues vine a probar suerte. En el competitivo mundo de los talleres de reparación de autos, Frank se ha destacado por su buen servicio. Sí, no, definitivamente no ha sido fácil para empezar que la gente confíe en uno, pero gracias a Dios, haciendo un buen trabajo, pues de viva voz, no necesito tanta publicidad, gracias a Dios. Tenemos muy buena calidad en nuestro trabajo, en lo que hacemos, sabemos lo que estamos haciendo, de hecho yo soy profesionista, soy arquitecto. Y mi hobby siempre fue la mecánica. Y ahora pues me enamoré de las transmisiones y pues dejé mi profesión para dedicarme a la mecánica, ¿verdad? Veo que a su hijo lo acompaña y es un país muy bonito. ¿Él también es excelente en el asunto? Sí, bueno, él desde luego en casa, pues él tuvo la oportunidad de conectarse conmigo en el área mecánica y ya después él estuvo trabajando como mecánico A en Land Rover en Guadalajara. Le dije, vente para acá porque los sueldos allá son muy mal pagados. Date una vuelta y visítame y ya no se quiere regresar. Para Francisco Zavala, lo mejor de su trabajo es poder arreglar los daños mecánicos de muchos autos de personas que viven en Detroit. Bueno, lo más satisfactorio es ver que puedes ayudar a la gente, que van a otros lugares y los engañan y tú tienes la oportunidad de resolverles el problema y casarte con ellos con su auto y que su auto ande bien. Yo creo que eso es lo más satisfactorio. ¿Qué mensaje le daría a usted a los emprendedores? Porque usted es un emprendedor. Bueno, pues que veamos a las personas como tal, como personas y no como una cartera caminante, que pensemos en las necesidades de las personas para poderle realmente ofrecer lo que ellos necesitan y no simplemente buscar el satisfacerme yo económicamente, sino el que realmente haga una labor en la sociedad y creo que lo demás se da por añadidura. A pesar de los obstáculos, para Francisco lo más importante es la gratitud hacia la gente que ha confiado en su trabajo. Pues lo primero sería agradecerles por su confianza que han tenido para con nosotros, pues que estamos para servirles y si algún día tienen algún problema, alguna duda, no duden para nada en llamarnos o venir a visitarnos. Podemos asesorarlos también con otros problemas. Podemos asesorarlos. Podemos asesorarlos. Podemos asesorarlos. Podemos asesorarlos. Podemos asesorarlos. Podemos asesorarlos.